Las grandes batallas de la guerra civil española. Tras ocho meses de guerra civil en España, las diferencias entre nacionales y republicanos son cada vez más profundas. La batalla del Jarama finaliza con un empate técnico. Los nacionales consiguen cruzar el río Jarama, pero la dura resistencia republicana impide que puedan avanzar y se frustra la ofensiva. Madrid continúa en manos republicanas. Los nacionales intentarán tomar Madrid, pero esta vez desde Guadalajara al noroeste. La batalla de Guadalajara. La derrota de la Italia fascista. Provincia de Guadalajara, marzo de 1937. La guerra civil continúa. La provincia de Guadalajara, al noreste de Madrid, se subleve el 19 de julio de 1936 contra el gobierno de la República. Pero una columna de tropas regulares y anarquistas al mando de Ciprián Homera, el albañil, logra conquistar la ciudad. Otra columna nacional baja de Pamplona para apoderarse de Guadalajara. Pero los republicanos se hacen fuertes dentro y fuera de la ciudad, recibiendo columnas de apoyo desde Madrid. La rebelión militar queda pues sofocada en Guadalajara y los nacionales son frenados en Sigüenza. Prácticamente el frente no se moverá hasta que se inicie la famosa batalla. Los páramos de la provincia de Guadalajara son extensos, abiertos y llanos en su parte superior, formando unos relieves llamados alcarrias. El terreno es arcilloso y tiene pocas vías de comunicación. En marzo de 1937, Guadalajara, una capital de provincias próxima a Madrid, representa el enclave perfecto para el intento nacional de envolver la capital por el noreste. Tras la batalla del Jarama, el ejército de Franco ha quedado diezmado de recursos y pide a sus aliados italianos que le ayuden en la tarea de estrangular la resistencia que llega a Madrid desde Guadalajara. En España se estima que hay alrededor de 50.000 voluntarios italianos del Corpo Troppe Voluntari, enviados por Mussolini para luchar al lado de Franco. Después de la toma de Málaga, los italianos se entrevistan con el alto mando nacional y juntos deciden los objetivos de su misión. Se trasladan desde Sevilla al nuevo frente que les ha sido asignado, Guadalajara. En las proximidades de Sigüenza despliegan a más de 40.000 hombres y una importante fuerza mecanizada. Los italianos creen en la guerra relámpago y basan todo su potencial en los vehículos. El parque motorizado no tiene igual en España. El bando nacional tiene serias dificultades para proveerse de cartografía adecuada, pues el Instituto Geográfico queda en zona republicana. A muchos jefes de batallón no se les entregan mapas, simplemente porque no existen. Era tarea casi imposible librar una batalla al carecer de la cartografía actualizada del frente. Los italianos traen a España los modernos carros ligeros Fiat Ansaldo, la versión lanzallamas, así como una compañía de blindados Ansaldo Lancia y otra de autoametralladoras. Pero para que todo este material sea efectivo, se necesitan buenas carreteras, pues a excepción de los Ansaldo, la mayor parte de sus vehículos son antiguos y se desplazan sobre ruedas y no sobre orugas como los blindados más modernos. Desde los altos de la Alcarria se domina toda la meseta de Guadalajara. La tierra arcillosa se convierte en barro en época de lluvias y hace prácticamente imposible el tráfico de vehículos fuera de las carreteras asfaltadas. La República destina al frente de Guadalajara a unos 25.000 hombres, en la mayor y más rápida concentración de fuerzas de toda la guerra civil. Entre el 21 de febrero y el 3 de marzo, nace oficialmente el Ejército Republicano del Centro, compuesto principalmente por las tropas que han participado en la Batalla del Jarama. Este gran ejército está comandado por el general Miaja y su jefe de Estado Mayor, el Teniente Coronel Rojo. Franco, por su parte, envía al frente de Guadalajara al doble de hombres. 50.000 efectivos, de los que casi 35.000 son voluntarios italianos, agrupados en cuatro divisiones, más otros 15.000 soldados españoles, a las órdenes de Moscardón. El Ejército Republicano cuenta con una baza a su favor. Una fuerza aérea de más de 200 aviones soviéticos, con aeródromos próximos al frente, lo que le permite operar con gran agilidad. La república dominará el aire durante toda la Batalla de Guadalajara. Además, cuentan con una agrupación de tanques rusos de gran capacidad operativa. Los famosos T-26 soviéticos, superiores a las tanquetas italianas. La aviación nacional, por el contrario, tiene sus bases aéreas más alejadas del frente y con las lluvias torrenciales de marzo, algunos de los aeródromos enfangados harán imposible gran parte de las misiones aéreas planificadas. En tierra, las divisiones italianas, compuestas por camisas negras y soldados profesionales, serán los encargados de acometer la ofensiva principal. Al norte y al sur, les flanquea, protegiendo su ataque, la división soria del general Moscardón. Las tropas italianas han sido protagonistas en la conquista de Málaga hace solo unas semanas. Su moral es muy alta y su capacidad operativa también. Su objetivo principal es romper el Frente Republicano a 56 kilómetros al norte de Guadalajara, entre los pueblos de Trijueque y Brihuega. La artillería hispano-italiana es muy numerosa y cuenta con el apoyo de la aviación legionaria, integrada por 300 pilotos y 230 aviones, también de origen italiano. La ofensiva del general Roata se realizará en varias fases. Tras un bombardeo intensivo de la aviación, una de las divisiones atacará a la carretera que une Trijueque con Guadalajara. Mientras tanto, otra división se hará con la vía secundaria que pasa por Brihuega. Las otras dos marcharán retrasadas como reserva. El general Roata basa el éxito de la ofensiva en sus vehículos rápidos y ligeros, pero para ello se necesitan buenas carreteras y las de la provincia de Guadalajara no lo son. La única vía de comunicación es la carretera general que une Madrid con Zaragoza y cruza toda la provincia de Guadalajara. En la Alcarria llueve poco, pero los días anteriores al ataque diluvia y la llanura se convierte en un mar de barro. Los soldados italianos llegan a Guadalajara con el equipo de verano utilizado en Málaga y la climatología de la Alcarria es gélida y húmeda. La víspera del ataque, Franco comunica a Roata que sus divisiones italianas deberán llevar el peso táctico de la ofensiva. A pesar de que el día 8 de marzo amanece con un viento de gran intensidad, el general italiano no modifica los planes de la ofensiva y a las 7 en punto de la mañana se inicia la operación. El ataque comienza con insuficiente apoyo aéreo y artillero a causa del mal tiempo. Las tropas nacionales que marchan al norte cubren sus objetivos. La división Soria rompe el frente al mismo tiempo que la división italiana conquista Miralbueno. Horas más tarde, sin embargo, el tiempo empeora bruscamente. La niebla se espesa hasta cegar a los observadores artilleros y los aviones no pueden despegar. Las tropas en tierra no contarán a partir de ahora con apoyo aéreo ni artillero. A pesar de la ventisca y la climatología adversa, la división Fiammenere rompe fácilmente el frente. Al término del día, la jornada ha sido positiva para nacionales e italianos. Al general Miaja le llegan informes sobre el espectacular avance enemigo. Ordena al ruso Paulov que sitúe en Torija un fuerte destacamento de blindados. Dos batallones de carros del general soviético suben hasta el castillo de Torija, auténtica puerta de la Alcarria. El 9 de marzo, a las 10 de la mañana, italianos y nacionales toman Almadrones, Cobollor y Masegoso. Aunque el avance nacional por tierra es espectacular y vertiginoso, sus aviones no pueden despegar y no pueden dar la cobertura necesaria para el avance. La aviación republicana, al tener los aeródromos en Guadalajara y Alcalá de Henares, se hace dueña del cielo. Durante horas ametralle y bombardea a las columnas italianas que se mueven por las carreteras y son blanco fácil para los aviones. Pese a los ataques aéreos, la Undécima Brigada Internacional no puede detener el avance de la Pennenere, que progresa 18 kilómetros. En la noche del 9 de marzo, el avance italiano es imparable. Han tomado 20 kilómetros de la carretera de Aragón y 15 de la de Berihuega. La situación para la República es crítica. El frente está deshecho. Sin embargo, en ese momento los acontecimientos toman un nuevo rumbo. Las tropas gubernamentales comienzan una maniobra de desgaste cuyo objetivo es frenar a toda costa el avance enemigo. El campesino recibe órdenes de situarse en Guadalajara como fuerza de reserva. Además, son movilizados cuatro batallones de fortificación. Una compañía de carros de 26, 60 ametralladoras y una compañía de especialistas. Los italianos deciden realizar una incursión nocturna sobre Berihuega y ocuparla. El optimismo es patente entre los italianos que ya se ven a las puertas de Madrid. Abandonan la intendencia pesada y con las armas automáticas al hombro emprenden la incursión relámpago. Tras una marcha de 15 kilómetros por la margen derecha del Tajuña se presentan a las 4 de la madrugada ante Berihuega. La guarnición de la ciudad no se esperaba al enemigo por aquel sector por lo que la sorpresa fue total. Sin disparar un solo tiro Berihuega es ocupada por los audaces italianos. Sin embargo, la cabeza de puente que se forma sobre el río Tajuña es demasiado reducida. El pueblo de Berihuega situado en una hondonada empieza a ser castigado con el fuego de artillería republicana. Sus tropas ocupan las cercanías. Pero los del CTV no son los únicos italianos que actúan en Guadalajara. Los internacionales del batallón Garibaldi se enfrentan a sus compatriotas fascistas en mitad de la Alcarria. El batallón Garibaldi de la 12ª Brigada Internacional llega a Torija durante la noche y sigue avanzando hacia Berihuega. A primeras horas de la mañana ya ocupa posiciones en el Palacio de Ibarra y en los bosques del suroeste de la localidad. Los italianos que luchan en ambos bandos viven en Guadalajara su particular guerra civil fuera de Italia y será uno de los elementos más románticos y novelescos de la batalla. Italianos de los dos bandos se enfrentan en las cercanías de Brihuega. Las tropas de Moscardó realizan ese día su ofensiva más brillante. Ocupan Miralrío, centro estratégico de comunicaciones y más tarde toman Bujalara, Jadraque y Cogolludo. Las tropas italianas continúan la ofensiva. Las fuerzas de la división Pennenere tratan de romper las defensas republicanas y tomar Trijueque. El 11 de marzo cae Trijueque en manos nacionales y se hacen decenas de prisioneros frenando momentáneamente el avance. La división Pennenere, utilizando tanques lanzallamas, logra tomar Trijueque y avanzar un kilómetro y medio hacia Torija. Un batallón de las brigadas internacionales defiende la posición hasta que 15 carros nacionales obligan a los republicanos a replegarse. Los habitantes de la conquistada Berihuega regresan al pueblo después de los ataques. El mando republicano se reúne el día 12 de marzo y decide pasar al ataque. Deciden lanzar una contraofensiva. Miaja crea para esta acción el cuarto cuerpo de ejército republicano con tres divisiones. El plan de combate consiste en intentar neutralizar el avance y recuperar el terreno perdido durante la ofensiva nacional. El 12 de marzo la batalla de Guadalajara entra en su segunda fase, la primera contraofensiva republicana contra Trijueque. Los republicanos recuperan parte del terreno perdido. Es la primera vez que los cuerpos italianos del CTV sufren una derrota. El ejército republicano incauta numeroso material a los italianos. Cañones, tanques, camiones, ametralladoras y armas ligeras. Y los italianos del batallón Garibald matan a casi todos los prisioneros del CTV. Gracias a la superioridad de los tanques soviéticos, los batallones de la 14ª División Republicana a las órdenes de Mera ocupan definitivamente los altos que dominan el hoyo de Brihuega. La artillería republicana perfectamente situada siembra la muerte y el desconcierto entre el enemigo. Y la supremacía aérea de la República brinda un apoyo fundamental a la infantería. pueden despegar sin problemas desde los aeródromos de Alcalá y Barajas, mientras que los aviones del ejército de Franco siguen clavados en tierra inútiles. Escuadrilla tras escuadrilla la aviación republicana ataca sin descanso a las columnas motorizadas italianas. La infantería del CTV huye dominada por el pánico. Los de artillería abandonan sus piezas. Nadie sabe lo que sucede. El humo de las bombas impide ver lo que ocurre. El desconcierto es total. Sin orden de retirada y sin oficiales los soldados huyen en todas direcciones y el campo queda minado de heridos y muertos. Debido a la escasa presencia de aviación nacional los republicanos pueden emplear toda clase de aparatos incluso los aviones escuela con tal de que puedan mantenerse en el aire y llevar una bomba o una ametralladora. Los soldados italianos intentan montar en los camiones atestados que ya van a la retaguardia. Las carreteras son demasiado estrechas y no permiten la buena marcha de las unidades motorizadas. La salida al atardecer de varios cazas nacionales desde Soria concede un respiro a las tropas italianas de Roata. Los soldados posicionados en la meseta alcarreña sin parapetos naturales para protegerse van cayendo como vulgares conejos. El ametrallamiento realizado casi a ras del suelo resulta muy eficaz por la disposición de las fuerzas italianas a través de la carretera general y por la casi total impunidad con que se ametralla. La división Pennenere es sometida a ametrallamientos repetidos desde el aire y a bombardeos con bombas de fragmentación. La lucha en tierra entre ambas infanterías es encarnizada. La lucha en tierra Los blindados soviéticos comienzan a inundar la carretera de Guadalajara en su reconquista. Moscardó, ante la crudeza y el desgaste de la batalla, decide paralizar momentáneamente los planes de avance de sus hombres. Las tropas republicanas siguen su reconquista por tierras alcarreñas y el batallón Garibaldi de la 12ª Brigada Internacional acaba con el último foco de resistencia a las afueras de Brihuega. las tropas republicanas festejan la conquista. El 16 de marzo se produce un cambio en la climatología que permite por fin a la aviación nacional despegar y emprender misiones de bombardeo sobre las poblaciones de Guadalajara y Alcalá de Henares. Mientras se entierra ambos bandos los días 16 y 17 de marzo paralizan los frentes y la batalla se toma un descanso necesario para los hombres tras 10 días de intensos combates. El 16 de marzo El general Franco y su Estado Mayor aprovechan para reorganizar y reestructurar las divisiones italianas. Pero para entonces la iniciativa ha pasado a los republicanos, que han movilizado sus casi 40.000 hombres en tierra. Y desde el aire, unos 100 aviones republicanos comienzan a bombardear las líneas italianas, concentrando su ataque en Brihuega. Paralelamente en tierra, apoyados por una división de tanques, atacan las divisiones de Lister y de Mera, una por el oeste y otra por el este, con el objetivo de cercar el pueblo. Brihuega vuelve a manos republicanas. La noche sorprende a más de 3.000 italianos que huyen dispersos por los bosques. Empieza la caza del hombre. Al mismo tiempo, la duodécima división republicana desencadena un duro ataque sobre las posiciones de la división soria de Moscardó. Pero los nacionales aguantan en sus posiciones. Los italianos ya reorganizados rechazan los continuos ataques de que son objeto. Los italianos ya reorganizados. Los italianos ya reorganizados. Los nacionales presentan una dura resistencia y permanecen inamovibles en sus trincheras. El 23 de marzo, la batalla de Guadalajara toca su fin con la primera victoria defensiva republicana en campo abierto. La victoria en Guadalajara tiene un gran valor propagandístico para la República. La derrota para los nacionales supone que Madrid sigue en manos republicanas y para los italianos del CTV, su primera gran derrota fuera de Italia. Pero un revés lo puede tener cualquiera, y chaquetear está al alcance del más bravo. Muchos italianos caen en Brihuega y en Torija en una lucha en la que nada iban a ganar y en la que perdían lo único que tenían, la vida. De las tropas italianas voluntarias que han luchado en Guadalajara, 500 hombres son hechos prisioneros, mueren unos 400 y quedan heridos 1.800. De la División Nacional Soria mueren 800 hombres y resultan heridos unos 1.500. A pesar de la victoria, las pérdidas republicanas en Guadalajara son mayores que las infligidas a las tropas nacionales, incluidas las tropas italianas. Las bajas en el frente son alrededor de 400 hombres capturados, 2.000 muertos y 4.000 heridos. Acabada la batalla, ambos bandos estabilizan sus líneas y los nacionales se fortifican en el kilómetro 97. Allí seguirá el frente durante dos largos años, hasta el fin de la guerra, el 29 de marzo de 1939. Con el fracaso de Guadalajara, el mando nacional abandona la idea de tomar Madrid y traslada el teatro de operaciones al norte de España. ¡Gracias! 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 Las grandes batallas de la guerra civil española. ¡Gracias! ¡Gracias! España, finales de marzo de 1937. La batalla de Guadalajara acaba con la estrepitosa derrota de los italianos del CTV y la primera victoria del ejército republicano en campo abierto. La capital continúa en manos de la república. La derrota en la batalla de Guadalajara impide el avance de las tropas de Franco hacia Madrid. Ambos bandos se fortifican, estabilizando el frente que rodea la capital de España durante los dos próximos años. No se moverán hasta el final de la guerra en 1939. La guerra civil española sigue su curso y la división territorial es cada vez más profunda. El alto estado mayor nacional da la orden de avanzar hacia Bilbao. El general Franco desiste en su intento de tomar Madrid y traslada el teatro de operaciones a Vascongadas. 31 de marzo de 1937. Comienza la campaña del norte. La campaña del norte. Objetivo Bilbao. A finales de julio de 1936, San Sebastián permanece leal a la república. Se reparten armas los primeros días a las milicias obreras y una columna republicana procedente de Eibar se apodera de la ciudad. Bilbao y su provincia también quedan en manos republicanas. Pero el 13 de septiembre de 1936, las fuerzas nacionales entran en San Sebastián mientras la población huye hacia la frontera francesa. Desde allí los franceses presencian la guerra como un espectáculo al aire libre. Los nacionales procuran controlar sus proyectiles para no causar destrozos en suelo francés. De los 10.000 refugiados que huyen a Francia, unos 2.000 son milicianos que se concentran en Endaya, de donde partirán por territorio francés hacia Barcelona para incorporarse nuevamente al combate. La caída de Irún supone el cierre de las comunicaciones terrestres entre Francia y la España Republicana del Norte. La.? La construcción terrestre de Andalucan La República aprueba el Estatuto de Autonomía del País Vasco y Aguirre es nombrado presidente. Su primer objetivo es la construcción del famoso cinturón de hierro de Bilbao. Los avances nacionales continúan en octubre de 1936 por la provincia de Guipúzcoa hasta que el general Mola decreta el 12 de octubre la paralización temporal de la ofensiva para atender otros frentes, como los de Madrid y Asturias. Pero en abril de 1937 el mando nacional retoma la ofensiva para tomar Bilbao. Las fuerzas nacionales se acercan desde Galicia y Guipúzcoa. El Ejército Republicano del Norte, bajo el mando del general Llano de la Encomienda, se prepara para la embestida nacional compuesto de tres cuerpos de ejército, el de Euskadi, el de Santander y el de Asturias. Pero el ejército de Euskadi va a funcionar en todo momento al margen de las seis brigadas republicanas enviadas al País Vasco. Por su parte, las fuerzas nacionales cuentan con 40.000 hombres para la campaña. El Estado Mayor calcula llegar a Bilbao en tres semanas. Sus unidades de élite, las brigadas navarras, van a llevar el peso del ataque a Vizcaya. Las brigadas navarras, formadas a partir de los tercios de requetés, son muy combativas, obedientes y con la moral muy alta. Formadas mayoritariamente por voluntarios carlistas, también hay soldados, falangistas e incluso tropas marroquíes. Están bajo el mando del general Solchaga. Su jefe de Estado Mayor es Juan Bigón. Junto a estas brigadas van a luchar dos unidades más, la División 23 de Marzo y la Brigada Italiana Flechas Negras. El general Kindeland, jefe de la aviación nacional, coordina el mando conjunto de fuerzas alemanas, italianas y españolas. Entre 100 y 140 aviones nacionales participan en la campaña del norte. A su vez, la artillería está dirigida por Martínez Campos. Se trata de la concentración artillera más importante hasta la fecha. Más de 250 piezas de artillería participan para romper las posiciones republicanas. Más de 250 piezas de artillería participan en la campaña del norte. El general es la Armada. Cuenta en su haber con el viejo acorazado España, los cruceros canarias, almirante Cervera y el destructor Velasco para hacer efectivo el bloqueo marítimo en el mar Cantábrico, además de los cruceros auxiliares y un minador. La situación en aguas vascas es compleja. Los barcos de Franco solo pueden aplicar el bloqueo en las aguas territoriales españolas, estimando el límite en 6 millas, mientras que Inglaterra lo estima en 3 millas. Al ser un terreno escarpado en extremo, la táctica nacional consistirá en arrasar la zona con la aviación y lanzar a continuación la infantería sobre el terreno. Las montañas y hondunadas van a retrasar el avance y la coordinación de las tropas nacionales. Esta tierra quebrada, fortificada y montañosa no va a permitir los ataques de infantería en columnas paralelas. Los picos marcarán el ritmo del combate y los combatientes de ambos bandos van a practicar alpinismo a gran escala. El 1 de abril, las tropas nacionales toman el monte Gorbea, el más alto de Vizcaya. Se lucha a la bayoneta y las bajas son elevadísimas. El 5 de abril, las brigadas navarras cortan la carretera de Durango y alcanzan el pueblo de Ubidea en su camino hacia la capital vasca. Prosiguen su avance en medio de un temporal de lluvia, nieve y granizo entre niebla, colinas escarpadas y malas carreteras. Días más tarde, un ataque republicano protagonizado por el batallón Sabino Arana conquista de nuevo el monte del Sevigán. Pero el 15 de abril, el monte Sevigán vuelve a caer en manos nacionales ya definitivamente. El monte se cubre de muertos de ambos bandos. El 21 de abril, las fuerzas nacionales toman Ibarra y la Loma de 400. Cortan la carretera de Mondragón a El Orrio y ocupan Memaza, abandonada por los republicanos. La Armada Nacional mantiene un bloqueo en todo el Cantábrico y es difícil burlarlo. Pero el 20 de abril, el mercante británico Seven Seeds Pride, después de navegar toda la noche desde San Juan de Luz, llega a Bilbao y consigue romper el bloqueo causando auténtico entusiasmo en la población bilbaína. Cuando alcanza la desembocadura del río Narvión, una pequeña flotilla y nueve cazas republicanos le dan la bienvenida. Desde los muelles decenas de miles de personas miran, vitorean y gritan al buque inglés. El navío trae desde Valencia un cargamento de 3.600 toneladas de alimentos. Mientras tanto, en el frente de batalla, los montes inchortas al sur de Bilbao todavía aguantan la embestida nacional de artillería y aviación gracias a sus fortificaciones y a la resistencia de sus defensores dirigidos por Pablo Veldarraín. Pero la primera brigada navarra ocupa el orrio y logra romper la primera línea defensiva de los republicanos. El ejército de Mola ocupa el último pueblo de la provincia de San Sebastián, Eibar, desatando la euforia entre sus hombres. García Baliño, al mando de la primera brigada de Navarra, realiza en los montes inchortas la primera maniobra de gran estilo de la guerra civil española, consistente en ataques combinados de artillería y aviación. Bajo un intenso fuego artillero y aéreo simultáneo, los montes inchortas caen finalmente en manos nacionales. Los ataques combinados de artillería y aviación resultan un éxito en el avance franquista. El 26 de abril continúan los avances nacionales por tierra. Al mismo tiempo, la Legión Cóndor se dirige a Guernica. La Villa Foral es un destacado objetivo militar y un nudo de comunicaciones importante de tropas en retirada y de refuerzos. Por ello se espera un bombardeo tarde o temprano. A causa de la guerra, es el lunes, día tradicional de mercado en la villa. Este está oficialmente suspendido. Se colocan grupos de gudaris para impedir el paso de los feriantes. 4.30 de la tarde. Los habitantes de Guernica escuchan las campanas advirtiendo que aviones enemigos se acercan. El mismo día que los nacionales toman Eibar, aviones alemanes e italianos salen de los aeródromos de Logroño y de Soria hacia la población vizcaína. Entre los aviones alemanes participan Heinkel 111, Junker 52-3M, los nuevos Messerschmitt BF-109 y los viejos Heinkel 51. Los aviones italianos que participan en el bombardeo son los Savoia Marchetti SM-79. En primer lugar, un avión de reconocimiento sobrevuela la villa y desaparece. Poco tiempo después, aviones alemanes inician una aproximación a Guernica por el sur. La villa carece de defensas antiaéreas y las fuerzas aeronáuticas republicanas son mínimas. Cualquier punto de la villa está a cinco minutos del monte, habiendo tiempo para ponerse a salvo entre el primer avión y los siguientes. Uno de ellos inicia el bombardeo y tras arrojar bombas y granadas, regresa escoltado por tres cazas. A continuación, entra en acción una unidad compuesta por 23 bombarderos Junker 52. Los cazas que escoltan a los bombarderos ametrallan a la población civil que huye de la villa por la carretera con destino a las montañas. Hombres, mujeres y niños se refugian en sótanos y cuevas. No dejan de venir aviones y cazas que vuelan bajo, arrasando caminos y calles con fuego de ametralladora. Los bombarderos arrojan bombas y granadas sobre la villa durante tres largas horas. De las casas caen muros envueltos en llamas. Las calles arden. Los más afortunados que consiguen salir de la villa buscan refugio en túneles, bajo puentes y en el monte. Las retaguardias de cualquier guerra suelen ser más crueles que el propio campo de batalla, donde mueren sobre todo inocentes. La combinación de bombas explosivas e incendiarias provocan una enorme devastación que acaba con la casi totalidad de la villa. Las alarmas dejan de sonar a las 19.30 horas. Los bombarderos y cazas se alejan de Guernica. Los supervivientes van abandonando poco a poco sus precarios refugios antiaéreos para buscar a sus muertos. La villa resulta destruida en un 70%, a pesar de lo cual logran salvarse los elementos más simbólicos, el famoso roble y la casa de juntas. 40 aviones han arrojado más de 28 toneladas de bombas sobre el casco urbano. Dentro de las casas, las bombas sin estallar revientan por el calor. El incendio no se extingue por completo hasta tres días después. A pesar de ser los autores manifiestos de este bombardeo, la maquinaria de propaganda nacional se encarga de culpar a los republicanos de incendiar la villa en su política de tierra quemada, ya utilizada por estos en Irún. Nunca se ha aclarado si la Legión Cóndor actuó bajo mando de Franco o por decisión propia. La brutalidad del bombardeo llevó a los autores a negar en todo momento su responsabilidad. Las cifras de muertos por el bombardeo de Guernica son muy abultadas en los días inmediatos y con los años han ido reduciéndose. Los rastreos más fiables establecen en torno a 200 el número de víctimas y no las 3.000 que hasta hace poco manejaba buena parte de la opinión pública. El 1 de mayo de 1937, Picasso da las primeras pinceladas al Guernica, un cuadro pagado por la República. Un homenaje pictórico a las víctimas del bombardeo. En el frente de batalla el cerco nacional se estrecha. Las tropas de Mola y la brigada italiana presionan ya por los cuatro puntos cardinales. Fuerzas aéreas y artilleras se coordinan para dar cobertura a la infantería. Pero avanzan con lentitud por el interior de Pizcaya, encontrando fuerte resistencia en el agreste terreno vasco. A finales de mayo de 1937, los nacionales se encuentran frente al cinturón de hierro que discurre a través de los montes que rodean la ciudad. Y dentro de Bilbao van surgiendo las primeras barricadas. José Antonio Aguirre, presidente del gobierno vasco, forma las directrices para la defensa de la ciudad, previendo fortificar la margen izquierda del río. Mujeres, niños y ancianos ayudan a levantar fortificaciones, barricadas, cavando zanjas y preparando a la ciudad ante el inminente ataque. Mujeres, niños y ancianos, barricadas, Hidalgo de Cisneros, jefe de la aviación republicana, es consciente de la terrible inferioridad aeronáutica. Los vascos creen que debe de existir una solución y sus llamamientos se repiten conforme avanzan las tropas nacionales. No se pueden enviar todos los aviones disponibles porque el aeródromo más cercano es el de Algete, en Madrid, y los cazas no tienen depósito de combustible para recorrer 270 kilómetros de territorio nacional hasta Vizcaya. Además, no se cuenta con pistas de aterrizaje adecuadas para los bombarderos Katiuska. Pero a finales de mayo, las continuas demandas del ejército del norte republicano tienen efecto y llegan a Bilbao 45 cazas. Un vuelo directo desde la zona centro a Vizcaya, entrañando el riesgo de sobrevolar territorio enemigo. Un vuelo directo desde la zona centro a Vizcaya. El suministro continuado de armamento en el bando nacional es otro de los quebraderos de cabeza de la república. Las 250 piezas de artillería emplazadas por todo el frente comienzan a dar sus frutos y la resistencia republicana empieza a decaer. En el mar, el dominio también corresponde a los nacionales, aunque la flota republicana es numéricamente superior, la falta de oficiales con experiencia la obliga a permanecer en puerto. Pero dos episodios ensombrecen esos días el avance nacional. Se hunde el acorazado nacional España frente a las costas de Santander, salvándose milagrosamente toda la tribulación. Las causas nunca se esclarecen. Y el 3 de junio fallece en accidente de aviación el general Emilio Mola. Su muerte deja a Franco sin oponentes para la jefatura de Estado. El 13 de junio los nacionales consiguen romper el cinturón de hierro por dos flancos. Consiguen entrar en el pueblo de La Ravezúa y en Santa María de Lezama. El general Fidel Dávila, mano derecha de Franco, ocupa el lugar de Mola y pasa a dirigir la campaña del norte. Los nacionales ya pueden ver Bilbao desde las alturas. Solo el monte Archanda y el alto de Enécuri le separa de Bilbao. El general Dávila y sus 40.000 soldados nacionales están a punto de entrar en Bilbao. Mientras la aviación nacional bombardea la ciudad sin descanso. La población civil ya no tiene donde refugiarse. El avance nacional es imparable después de la rotura del cinturón de hierro. Todos los montes que rodean Bilbao van siendo tomados. El lunes 14 de junio fuerzas legionarias italianas entran en Munguía. Los nacionales ya dominan a algunas alturas del monte Archanda situado encima del casco urbano de Bilbao. Allí acuden dos batallones y tres compañías del ejército vasco para defender las posiciones que aún conservan los republicanos. Pero Bilbao ha quedado embolsado. Tras la rotura del cinturón de hierro las brigadas navarras avanzan vertiginosamente por el sur. El cerco se va cerrando con el avance de los italianos por el flanco izquierdo hacia Bilbao. Todas las poblaciones cercanas a Bilbao van cayendo ante el empuje de las tropas nacionales. El avance es prácticamente un paseo. Los niños que antes jugaban a la guerra cuando el frente estaba lejos tienen que abandonar la ciudad por su seguridad. Ante el bloqueo marítimo y los continuos bombardeos sobre núcleos urbanos el gobierno autonómico vasco elabora planes de evacuación de la población no útil para el combate. Unas 100.000 personas abandonan Bilbao en estos días. Niños y mujeres son evacuados. Por primera vez en la historia se produce el fenómeno de las evacuaciones oficiales de niños y niñas con el objetivo de alejarles de los escenarios bélicos. Comienza así uno de los éxodos infantiles más importantes del siglo XX. Los niños son enviados a Gran Bretaña, Francia, México y la URSS. En total, unos 33.000 pequeños son evacuados fuera de España durante la guerra. Serán los mundialmente conocidos como niños de la guerra. El 16 de junio caen Sopelana, Berango, Algorta y Guecho. La bandera nacional ya ondea en las arenas. Se sigue luchando agresivamente en Archanda, a donde acude el propio Aguirre para animar a las tropas vascas. El 17 de junio la suerte está echada. A las 10 de la noche el gobierno vasco abandona Bilbao. El 18 de junio saltan por los aires todos los puentes del Nervión, volados por los republicanos para entorpecer el avance de las fuerzas nacionales. El sábado 19 de junio los primeros requetés llegan al campo de fútbol de San Mamés, mientras otros entran en Deusto, Begoña y Achuri. Tras las primeras avanzadillas de la infantería, los tanques nacionales llegan al centro de Bilbao. Entre las 5 y las 6 de la tarde se ocupa la villa. Mientras varios batallones vascos se retiran, otros se entregan en la ciudad sin resistencia. Bilbao tenía un acusado valor simbólico para los requetés, que en las dos guerras carlistas del siglo XIX habían fracasado en sus intentos de tomar la ciudad. Bilbao ha caído. El 29 de junio los nacionales llegan a Balmaceda, casi en el límite con Burgos y Santander. La España nacional cuenta con una provincia más en su territorio. La caída de Bilbao se salda con unas 35.000 bajas en las filas del ejército republicano y unas 30.000 en el ejército nacional. La toma de Bilbao supone un hito decisivo en el desarrollo de la guerra. Los nacionales se hacen con una gran ciudad y una de las más importantes zonas industriales de España. Los puentes de Bilbao han sido volados en la retirada de las tropas republicanas para entorpecer el avance del enemigo. Los pontoneros nacionales, una vez dentro de Bilbao, instalan pasarelas sobre barcazas y lanchones para poder atravesar el río Nervión. Se instalan los primeros comedores de auxilio de invierno. Se intenta paliar en los primeros días de ocupación de Bilbao el hambre de la población. Las miserias del ámbito son menos en la España nacional, pero según van avanzando las tropas, la escasez hace su aparición en las provincias conquistadas. El 2 de julio todo el territorio vasco queda en manos nacionales y como piezas de un dominó caerán Santander y Asturias antes de que acabe el año 1937. Las tropas nacionales sin apenas descanso avanzan hacia su próximo objetivo, Santander. ¡Suscríbete al canal! 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 Las grandes batallas de la Guerra Civil Española ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! España A punto de cumplirse el primer año de guerra civil, los avances nacionales siguen imparables. Tras la toma de Bilbao el 19 de junio de 1937 no hay descanso para las tropas nacionales que van ocupando los últimos reductos vascos El 2 de julio, mientras el ejército republicano se retira de los últimos pueblos de Vizcaya todo el territorio vasco queda en manos nacionales después de una durísima campaña La guerra cambia de escenario La batalla de Brunete, la gran maniobra de distracción En julio de 1937, el imparable avance de los nacionales en el Frente Norte impulsa al mando republicano a orquestar una maniobra de distracción en la zona centro del país La república cuenta con un ejército más disciplinado e instruido ha puesto fin al conglomerado de milicias voluntarias que sólo lograban ataques mal sincronizados y repliegues sin cobertura llevando a la tropa directa al matadero Después de 12 meses de contienda, el nuevo ejército republicano está preparado para lanzar una ofensiva a los nacionales El general republicano Vicente Rojo es el máximo responsable de esta transformación Tres divisiones mandadas respectivamente por Lister, el campesino y el asesor soviético general Walter van a ser las protagonistas de la ofensiva republicana El objetivo es abrir un nuevo frente en el centro de la península que obligue a los nacionales a desviar efectivos hacia esa zona Una ofensiva en la meseta central asestaría a los nacionales un golpe por la espalda y aliviaría la presión sobre el territorio restante del norte Un teatro de operaciones que tiene a Brunete como escenario principal El ataque republicano se va a producir justo allí donde la enorme longitud del Frente Nacional hace a este más vulnerable Bajo el mando de Miaja avanzarán desde las estribaciones de la Sierra de Brunete hasta la carretera de Extremadura y otro cuerpo de ejército intentará cortar las carreteras de Andalucía y Toledo Termina junio de 1937 y con él la relativa tranquilidad de los pueblos del oeste madrileño Tropas y armas van llegando a la zona El pueblo de Brunete a 39 kilómetros de Madrid se va a convertir en el objetivo de ambos bandros Los republicanos tratarán de romper el frente en la zona que se extiende desde el norte de la Casa de Campo hasta el sur del Puerto de los Leones Para ello concentra a principios de julio cerca de 125.000 combatientes apoyados por más de 300 aviones, 150 carros blindados y más de 220 piezas de artillería El mando supremo lo sustenta el general Miaja Al otro lado de las líneas se encuentran las fuerzas nacionales del centro con tres cuerpos de ejército Hace calor en Brunete Bajo un sol abrasador los soldados republicanos esperan la orden de comenzar el ataque La infiltración republicana se hará entre Navalagameya y Villanueva del Pardillo Se debe alcanzar la línea del enemigo al amanecer del día del ataque y no habrá preparación de artillería ni aérea Los generales Rojo y Miaja quieren mantener la operación en el máximo secreto para acoger por sorpresa a las fuerzas del general Varela La noche del 5 de julio la infiltración republicana comienza La 46 División del Campesino avanza con sigilo a través de las líneas enemigas desde Valdemorillo para acercar a las fuerzas nacionales en Quijorna Los hombres del Campesino se infiltran en el más absoluto silencio como sombras guerreras La moral es excelente Cuatro batallones se desvían por el camino de Olla Espesa y rodean Quijorna por los cuatro costados del pueblo Los soldados de la 11 División del Íster hacen lo propio infiltrándose en Brunete Medianoche del 6 de julio Los nacionales pisando suelo montañés se disponen a avanzar hacia Santander A esa hora la División del Íster inicia el ataque Con las primeras luces del día, los soldados calan bayonetas, reparten bombas de mano y cargan contra las primeras casas del pueblo La reducida guarnición de Brunete poco puede hacer para defenderse El puesto de mando nacional y algunos edificios resisten unas horas Pero el fuego cruzado de las ametralladoras, acompañado de rápidos asaltos, termina con las últimas resistencias A media mañana, la 11 División ocupa todo el pueblo de Brunete Tras ocupar el pueblo, dos batallones se desvían hacia el sur por la carretera de Sevilla-La Nueva y Navalcarnero Y la 9ª Brigada se dirige hacia el este camino de Boadilla del Monte Cuando anochece, las fuerzas de la 46 División del Campesino ocupan Villanueva de la Cañada tras duros y sangrientos combates Es decisivo el certero tiro de su artillería y del uso que hacen de los carros blindados El ataque de las fuerzas republicanas con forma de flecha ha conseguido resquebrajar el frente El bando nacional reacciona con la máxima rapidez a la ofensiva republicana Su misión consiste en impedir el paso sobre el río Guadarrama y avanzar hacia Brunete para socorrer la plaza y evitar que el enemigo avance por la carretera de Brunete a Boadilla A pesar de su escasez numérica, los nacionales oponen una tenal resistencia y logran mantener las posiciones aunque embolsadas en Quijorna, Villanueva del Pardillo y el Cerro de los Llanos lugares que la 46 División del Campesino no consigue ocupar En Villaviciosa de Odón un batallón nacional frena el avance de Lister El campesino y una división de blindados soviéticos toman al final del día el Cerro de los Llanos El general Varela pide urgentemente refuerzos Sin tocar en ningún caso el frente del norte, el general Franco decide desviar unidades próximas reforzando el frente con las divisiones 150 y 108 de su ejército del centro hasta llegar a reunir una fuerza superior a los 100.000 soldados Aun siendo la situación crítica en el frente de Brunete, Franco no suspende la marcha sobre Santander Un día después del inicio de la ofensiva republicana, los Polikarpov I-16, los primeros cazas monoplanos de la historia son los dueños del cielo de Brunete En tierra, Lister tiene que avanzar hasta Villaviciosa de Odón pero en lugar de ello se atrinchera en Brunete Ninguno de los bandos pudo dormir esa noche Aunque las fuerzas de Lister están taponadas en Brunete el Estado Mayor Republicano decide que continúe la ofensiva aprovechando que el enemigo no dispone aún de reservas numerosas en la zona Las fuerzas que sean dueñas de Valdemorillo estarán en disposición de controlar el valle, el río Guadarrama y lo que en él ocurra Franco suspende el avance sobre Santander El general Quindelán, jefe de la aviación nacional, manda a la zona un gran número de aviones La cuarta y quinta brigadas navarras parten hacia Brunete para reforzar las fuerzas nacionales La maniobra de distracción ha logrado su objetivo de frenar la campaña del norte La ofensiva nacional sobre Santander estaba prevista para el 10 de julio pero deberá esperar Tropas del norte parten hacia Brunete Franco y su Estado Mayor se desplazan a la zona A lo largo del día 7 de julio, los combates se suceden en las inmediaciones del río Guadarrama La 11 División logra cruzar el río a la caída de la tarde con Lister a la cabeza A falta de agua, ambos bandos hacen uso del vino, enloqueciendo aún más a los combatientes El agua hay que reservarla para refrigerar las ametralladoras o para lavar a los heridos Los combates en Quijorna continúan el 8 de julio El campesino pasa a fuego al pueblo con la intención de aplastar la resistencia pero los nacionales resisten La 13 y la 15 brigadas internacionales cruzan el Guadarrama y cuando van a ocupar la línea entre los cerros Mosquito y Romanillos deben frenar el avance hasta que no se tome Quijorna En Villanueva del Pardillo, junto con Sevilla la Nueva las divisiones nacionales de Asensio y Barrón montan un fuerte dispositivo de defensa En la oscuridad de la noche no era fácil distinguir los soldados de ambos bandos pero con la luz del día, sí Si tenían los pantalones ceñidos a la pantorrilla eran legionarios Si llevaban los bajos sueltos hasta las alpargatas, republicanos Las tropas nacionales de refuerzo no tardan en llegar e incluso en algunos sectores llegan antes de lo esperado Este es y será uno de los continuos quebraderos de cabeza del ejército republicano que no puede relevar a sus hombres por tropas de refresco Hasta ese día, la superioridad republicana en el aire es manifiesta gracias a la cobertura de las 13 escuadrillas formadas por los Polikarpov I-15 y RZ Natasya y otras tres escuadrillas Tupolev SB-2 Katiuska En tierra, tras más de 16 horas de intensa lucha el campesino da cuenta al alto mando que Quijorna ha caído Fue una acción magnífica de Modesto que en esta ocasión demostró que no sólo era capaz de mandar un cuerpo de ejército sino que si hacía falta, se ponía en primera línea y mandaba a los batallones y compañías como el mejor capitán Con la caída de Quijorna prosigue el avance republicano hacia Perales de Milla hasta rebasar el camino de Quijorna a Navalagameya El 9 de julio, el general Kindelán destina el grueso de la aviación nacional para expulsar a los republicanos de la orilla derecha del río Guadarrama En días sucesivos tienen lugar cinco ataques que dejan las faltas del risco sembradas de cadáveres Cerro Mosquito se convirtió en una ratonera mortal no se sabía de dónde venían las balas El día 10, los ataques y bombardeos republicanos sobre Villanueva del Pardillo son muy intensos pero los nacionales, con el general Asensio a la cabeza, resisten A su vez, la 34 División Republicana conquista el Cerro Mocha y rodea Villafranca del Castillo, conteniendo las fuerzas de Asensio El general Asensio informa Por las lomas de enfrente se nos aproxima el enemigo en masa y necesitamos protección aérea Se ha presentado con 10 tanques, habiéndoles inutilizado 6 de ellos Espíritu magnífico, dispuestos a morir en cumplimiento de nuestro deber Ese mismo día, la aviación republicana bombardea con intensidad posiciones en Boadilla del Monte Durante la mañana, se produce un encarnizado duelo aéreo entre cazas rusos con modernos monoplanos alemanes e italianos Entran en acción los primeros aparatos de la Legión Cóndor hasta ahora sólo conocidos en el norte Trece aparatos republicanos son derribados El Teniente Coronel Rojo informa Lo más grave de todo era la actuación de la aviación enemiga verdaderamente aplastante, abrumadora, imposible de contrarrestar El 11 de julio los nacionales de Villanueva del Pardillo se rinden Es la última plaza que el ejército republicano logra arrancar a los nacionales Pero el segundo tabor de Tetuán rompe el cerco a dicho pueblo y consiguen infiltrarse en Villafranca del Castillo En los días previos al contraataque nacional sobre Brunete no hay en realidad un frente, sino un constante ir y venir de hombres y máquinas de camiones cargados de heridos y con nuevos combatientes para repoblar las exhaustas trincheras En el cielo de Brunete se impone definitivamente la superioridad aérea nacional decisiva para el futuro de la batalla García Morato, el as de la aviación nacional es llamado para incorporarse al aire de Brunete La mejor unidad de caza, la temida patrulla azul va a cambiar las tornas del combate aéreo a favor del bando nacional Acudimos con una premura exagerada a los cielos de Brunete para desequilibrar la ventaja inicial de los republicanos teniendo que volar muchas veces aviones a los que no estábamos acostumbrados El combate aéreo más duro de la campaña tiene lugar una de esas jornadas cuando se enfrentan varias decenas de aviones de ambos bandos Hasta 200 aparatos sobrevuelan el cielo de Brunete En tierra los únicos combates que se producen son en la mañana del 15 de julio en las inmediaciones de Villafranca del Castillo Pero después de dos semanas de operaciones las fuerzas de ambos bandos avanzan con lentitud Las brigadas internacionales y la 11 División comienzan a abrir trincheras Tanto Lister como el campesino dan órdenes de fortificarse Han pasado rápidamente de la ofensiva a la defensiva Retenidos en tierra de nadie las fuerzas republicanas optan por la solución psicológica de atrincherarse en las posiciones conseguidas El bando republicano para de momento la ofensiva cuando todos los elementos estaban a su favor El 16 de julio el general Asensio intenta un nuevo asalto al Castillo de Villafranca pero los hombres del campesino rechazan el ataque Regulares y legionarios llegan a las puertas de Brunete y se inicia un combate cuerpo a cuerpo Tras unas horas de encarnizada lucha los nacionales reconquistan el pueblo Y las vanguardias del Issste se retiran Las vanguardias del campesino en Villafranca del Castillo también Más al norte, las tropas nacionales ocupan Navalagameya Pero 40 blindados soviéticos acuden a su petición de socorro y Brunete queda por tercera vez en manos del ejército republicano La lista de bajas en ambos bandos es interminable La contraofensiva nacional no va a ser fácil Los republicanos mantienen una firme resolución defensiva gracias a la gran densidad de ocupación del terreno y a las fortificaciones, especialmente del Issster que no se ha movido del sitio desde el primer día de la ofensiva La carnicería es mayor en el bando republicano que no tiene reservas humanas suficientes para alimentar un frente que reclama cada minuto más soldados Los mandos intentan contener la desbandada pero el cansancio, la sed, la desmoralización absoluta y la certeza de que la posición está perdida les hace buscar la retaguardia La carnicería es mayor en el bando republicano 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 La aviación nacional despierta a los soldados republicanos atrincherados en los llanos con una lluvia de fuego y metralla. Ha comenzado la contraofensiva nacional. Es el 18 de julio de 1937. La Legión Cóndor derriba 21 aviones enemigos. Desde ese día los aviones republicanos apenas aparecerán ya por la batalla, dejando desamparadas a las tropas que son ametralladas sin descanso. Ambos contendientes llevan luchando 15 días y avanzan con lentitud sobre el terreno. Al atardecer del día 19, tras unas horas de calma, los nacionales desencadenan un nuevo ataque sobre la carretera de Brunete a Boadilla del Monte. Y tras dos horas de combate, los republicanos abandonan sus posiciones en desbandada. El 20 de julio, la contraofensiva nacional solo ha logrado avances en la zona oriental. Tras dos semanas de combates en Brunete y alrededores, la situación se vuelve desesperada para los republicanos. Las divisiones del Easter y del Campesino ya piden el relevo tras 15 días de combate. La aviación republicana se apunta en su haber una proeza sin parangón hasta entonces. Una operación aérea efectuada por la noche en los últimos días de la batalla. Una escuadrilla nocturna consigue derribar un Junker 52, la primera victoria aérea nocturna de la historia bélica. Los dos ejércitos se sostienen en pie, pero sin avanzar un palmo de terreno y sin ceder tampoco una pulgada de tierra. El silencio del alba del día 24 se rompe con un intenso bombardeo artillero nacional sobre el sector de Brunete. Unas horas después comienza el avance de la división barrón con apoyo de otras unidades y un ataque sincronizado de carros de combate y lanzallamas. Unas horas después. Las unidades de la división 11 de Lister se baten a la desesperada a pesar de acumular más de 20 días de combate sin interrumpidos. La reportera Gerda Taro, mujer de Francapa, muere en el frente de Brunete arrollada accidentalmente por un tanque republicano. Apoyando a Lister se encuentran los hombres de la 14 división de Mera. Juntos se han hecho fuertes en el cementerio de Brunete, situado sobre una pequeña altura desde la que dominan la población. Toda la mañana del 25 se lucha en torno al cementerio, hasta que un avance nacional expulsa a los republicanos desplazándolos a un bosque cercano en el que son bombardeados. Las tropas del Lister y del campesino, agotadas y sin el relevo solicitado, abandonan. La desbandada es general y la vanguardia republicana se hunde. Brunete volvía a manos nacionales. Aquello era el fin. Los marroquíes atacaron en masa en una acción suicida, sin que tuviéramos tiempo los supervivientes de reponernos. El pueblo perdía su fisonomía por momentos y lo que era ya una ruina quedó convertido en mero escombro. Brunete ha caído. Al mediodía del 25 de julio, los nacionales ocupan las ruinas de Brunete. Las trincheras de su cementerio están llenas de cadáveres. Las bajas son muchas. Se cifran en unos 20.000 los muertos republicanos, frente a 17.000 nacionales. La cifra de heridos también es muy elevada. Cada soldado que ponía un pie en una trinchera recién conquistada, saltaba por delante de un cadáver que le había abierto el camino. Los hospitales más próximos a Madrid estarán durante días atestados de heridos. Apenas un soldado muere en la mesa de operaciones, otro ocupa su lugar sin tiempo para que los cirujanos se laven las manos ni el instrumental. El general Varela y el general Asensio solicitan del alto mando nacional permiso para continuar la ofensiva, aprovechando la ventaja obtenida del enemigo, pero el general Franco considera de mayor importancia retirar las fuerzas del ejército del norte que han apoyado la ofensiva de Brunete para continuar la campaña sobre Santander. Los republicanos conservan Quijorna, Villanueva del Pardillo y Villanueva de la Cañada. Ambos bandos se atribuyen la victoria. El pueblo de Brunete, o lo que queda de él, vuelve a territorio nacional después de 20 días de sangrienta batalla. La ofensiva de Brunete ha retrasado cinco semanas la campaña nacional sobre Santander, uno de los objetivos perseguidos por la república. Pero pese a la batalla y a los miles de muertos, la campaña del norte continúa su marcha imparable. Los nacionales ya pisan suelo montañés. se cumple el primer año de guerra con una lista interminable de muertos en ambos bandos. La ofensiva de Brunete Gracias por ver el video. Las grandes batallas de la guerra civil española. El país sigue dividido en dos bandos irreconciliables. Zumba la metralla, explotan las bombas y los pueblos y ciudades se derrumban en escombros ensangrentados. El mes de julio de 1937 se ha saldado con una de las batallas más sangrientas de la contienda española, Brunete. Dos grandes ejércitos siembran la muerte y el hambre. La miseria y el miedo acechan a España. La batalla se planteó como una maniobra de distracción por parte del ejército republicano para frenar el avance nacional sobre el norte. Pronto se convirtió en una verdadera carnicería. Ambos ejércitos se atribuyen la victoria. A pesar de los miles de muertos, la campaña del norte continúa su marcha imparable. Los nacionales ya pisan suelo montañés y los republicanos necesitan montar otra operación de distracción. La batalla de Belchite. La gran victoria republicana. 24 de agosto de 1937. Los republicanos desencadenan una nueva ofensiva en el desguarnecido frente de Aragón, a pocos kilómetros de Zaragoza. Una quietud impropia de la guerra domina aquel sector, en el que las armas se reemplazan por algún partido de fútbol, entre adversarios del campo de batalla, sin prejuicio de batirse como fieras al día siguiente. El pueblo de Belchite permanece hoy tal como quedó después de la guerra. Las paredes agujereadas, los cascotes manchados de sangre y los cristales de las ventanas hechos añicos. En ruinas, como monumento perenne a su heroica defensa. Tras su destrucción, Franco pide que sus ruinas queden como testimonio de la devastación, construyéndose junto a ellas un nuevo Belchite. La ofensiva tiene como objetivo Zaragoza, pero la población de Belchite va a plantar una resistencia enconada y el ejército republicano se verá obligado a conquistarlo, convirtiéndose en el objetivo de ambos bandos. Hoy conviven el pueblo nuevo y el viejo en un impresionante testimonio de la violencia de los hombres para con su historia. Así sigue hoy. Unas silenciosas ruinas pobladas de lagartos y pájaros a las que la lluvia, el sol y el tiempo van lamiendo sus perfiles. A finales de agosto de 1937, la campaña del norte sigue su marcha imparable. Los nacionales tienen embolsados a Santander y Asturias. La república prepara una maniobra de distracción en Aragón para obligar a los nacionales a desviar tropas del frente norte. Sin embargo, en esta ocasión Franco no caerá en la trampa. Mientras el ejército republicano avanza hacia Belchite, Santander está a punto de caer en poder nacional. Franco no modifica su estrategia en el norte. El plan republicano consiste en abrir un pasillo entre Belchite y Quinto y lanzarse sobre Zaragoza, una plaza lo suficientemente importante como para forzar al enemigo a acudir en su socorro. La ofensiva republicana se fija para el día 24 de agosto de 1937. Se trasladan al frente de Aragón las más destacadas unidades republicanas que han participado en la batalla de Brunete convenientemente reorganizadas. En total, algo más de 80.000 hombres, carros blindados, piezas de artillería y baterías antiaéreas. Se envían a la zona la 45 división al mando del general Kleber, la 27 a las órdenes del coronel Trueva y la 46 del campesino. Es también llamada la undécima división de Lister, varias anarquistas y otras unidades independientes. Bajo el mando directo del general Pozas, jefe del ejército del este, se ubica el cuartel general republicano en Bujaralod, a unos 90 kilómetros al este de Zaragoza. La situación de semiabandono por parte de los nacionales del Frente Aragonés permite y facilita el desconcierto y la sorpresa inicial de la ofensiva. En pocos días, los republicanos conquistan casi mil kilómetros cuadrados, toman varios pueblos y cortan la carretera que va de Zaragoza a Huesca a la altura de Zuera. Muchos de los enclaves nacionales son tomados tras duras luchas, como el de Quinto. Otros son arrasados como el de Codo y otros rodeados como Belchite. La tenacidad de los defensores nacionales en esta población sorprende a los republicanos frenando su avance hacia Zaragoza. Franco ordena a las fuerzas que defienden Aragón resistir hasta que lleguen refuerzos. Desde el norte acude la aviación nacional. Varias unidades de la Legión Cóndor también son enviadas a la zona. El 26 de agosto, tropas navarras e italianas entran en Santander. La ciudad ha caído. Ahora solo queda Asturias como único reducto republicano en el Cantábrico. Llegan al frente de Aragón los primeros refuerzos nacionales, desplegándose por las posiciones más críticas del frente. Al mismo tiempo, tropas republicanas, apoyadas por carros de combate soviéticos, logran un considerable avance hacia Belchite. Situado a 48 kilómetros de Zaragoza, Belchite, un pueblo sin apenas valor estratégico, se ve envuelto en una terrible batalla. La primera ofensiva republicana sobre Belchite se produce el 28 de agosto, pero es rechazada por los defensores, una guarnición compuesta por 2.273 hombres. Se les unen 2.200 civiles para defender la población, construyendo barricadas y disparando a aquellos que saben. Mujeres, ancianos e incluso los niños ayudan a fortificar Belchite. Todo el mundo trabaja en el pueblo bajo un sol abrasador y la tortura de la sed. El 30 de agosto la localidad comienza a ser auxiliada masivamente desde el aire. Se lanzan sobre Belchite decenas de sacos con todo tipo de materiales y alimentos y bombardean las posiciones enemigas. Sin la ayuda de la aviación nacional, Belchite hubiera sucumbido a los dos días de asedio, en lugar de aguantar las casi dos semanas que resistió. El 31 de agosto el general Walter toma el mando de las operaciones republicanas, produciéndose los primeros ataques. Todo un preámbulo de lo que se avecina. El mando nacional envía aviones que ametrallan y bombardean a las fuerzas enemigas que rodean la localidad preparadas para el asalto. Sin embargo, el apoyo por aire no es suficiente. Ante la falta de fuerzas aerotransportadas o paracaidistas, el auxilio efectivo debe llegar por tierra. La presión sobre los sitiados de Belchite es cada vez mayor. La población civil es evacuada de las zonas limítrofes del pueblo. Hace calor en Belchite. Bajo un sol abrasador y asfixiante, los soldados nacionales esperan. Mientras tanto, las tropas republicanas toman posiciones en las afueras del pueblo para el asalto final. Cuando la ofensiva a Zaragoza empieza a flaquear, se intensifica el ataque contra Belchite, participando en esa jornada 20 carros de combate. Varias escuadrillas de caza soviéticos apoyan el ataque desde el aire. El 1 de septiembre, ante la imposibilidad de seguir avanzando hacia Zaragoza, el Estado Mayor Republicano concentra todo su esfuerzo bélico sobre la única localidad que ha quedado aislada en la zona republicana, Belchite. El mando republicano reconoce internamente que es imposible la toma de Zaragoza y opta, una vez más, por la defensa y la consolidación del terreno conquistado. El avance se detiene y las fuerzas de casi 20.000 hombres se concentran en Belchite. Gracias a un aparato de radio, Belchite puede comunicarse con el alto mando nacional en Zaragoza. Es el único sistema que tienen los sitiados para solicitar ayuda y suministros. También les permite señalar dónde y de qué manera atacar al enemigo desde el aire, la única posibilidad de contraataque efectivo de los nacionales. El pueblo está virtualmente ocupado y la República organiza expediciones de periodistas extranjeros, pero no pueden entrar ante la intensidad del fuego cruzado entre sitiados y atacantes. Los defensores en sus mensajes radiados no dejan de insistir una y otra vez sobre la necesidad de que una columna de socorro acuda cuanto antes. La localidad está completamente rodeada por tropas republicanas. Belchite ha quedado aislado de la zona nacional. El Estado Mayor de Franco, repuesto de la sorpresa inicial de la ofensiva, incorpora divisiones provenientes del Frente de Madrid. La división Barrón logra detener el avance que amenaza el norte de Zaragoza. Y la división SED de Buruaga se sitúa más al sur y es la que trata de socorrer al sitiado Belchite. Los sitiados creen que llegará una columna de socorro y esperanzados se disponen a resistir como sea. Pero todas las tropas nacionales son necesarias para que Zaragoza no caiga en manos republicanas. Por ello, se comunica a la guarnición que deberá resistir por sus propios medios. Las tropas republicanas a las afueras de Belchite comienzan a estudiar detenidamente por dónde atacar el pueblo. El punto inicial del ataque va a ser el seminario, defendido por los requetés del Tercio de los Almogávares. Será la pieza clave en el dispositivo defensivo de Belchite. Los sitiados saben que el asedio va a ser soportable solo unas pocas horas más. Siguen llegando tropas republicanas a las afueras del pueblo para reforzar el ataque desde el exterior. El día 2 de septiembre, guardias de asalto republicanos logran entrar en el seminario, iniciándose una terrible lucha cuerpo a cuerpo. Los sitiados logran rechazar el asalto obligando a los asaltantes a parapetarse en las calles adyacentes. Unas horas más tarde, los republicanos vuelven al ataque, esta vez con el objetivo de sabotear el transformador y destruir el depósito de agua. Los combates ya se dan en la calle Mayor, en donde se han logrado infiltrar los republicanos. Mientras, en la periferia, el grueso de las fuerzas del general Pozas fija posiciones. Agazapados en los parapetos y tapias que rodean el pueblo, los soldados republicanos esperan. Saben que el ataque final sobre Belchite es cuestión de horas. Al anochecer el 2 de septiembre, el seminario está a punto de caer. Los republicanos ya ocupan la Plaza de Toros y otros edificios representativos. Cada casa se convierte en el escenario de una batalla. Atacantes y defensores abren boquetes en los muros y tabiques para poder lanzar bombas o disparar ráfagas de ametralladora. Ya se han producido unas 400 bajas. El hedor de los cadáveres a los que no se puede dar sepultura, la sed y el azote de las moscas hacen que Belchite sea la antesala del infierno. Especialmente dramática es la lucha en los sótanos, en las bodegas que hay casi en cada casa y que los lugareños han ido perforando para poder comunicarse entre sí y refugiarse mejor. Los sitiados crean los últimos parapetos con lo que encuentran. El 3 de septiembre, los radiogramas de los nacionales dejan traslucir el drama de la situación. Las bajas son muy numerosas y el enemigo ha ocupado la fábrica de aceite y el matadero. El círculo del asedio se ha cerrado. Aunque sin tener un carácter decisivo, la lucha también se da en el aire, enfrentándose grandes formaciones de aviones de ambos bandos. Los nacionales despliegan sobre todo a la aviación italiana trasladada desde el norte y el centro, así como el grupo de García Morato. El 4 de septiembre, la resistencia ya se reduce a dos puntos, los alrededores de la iglesia y el ayuntamiento. Se comunica al alto mando republicano que ha aparecido otro foco de resistencia en la Casa de la Boticaria, compuesto por nacionales que se han retirado de otras barricadas. Las tropas republicanas intensifican el ataque concentrándose en los últimos focos de resistencia. Mientras Belchite está a punto de caer en manos republicanas, Zaragoza resiste. Pero dentro del pueblo continúa habiendo algunos focos de resistencia. El general Pozas ordena tomarlo de una vez por todas. Los últimos defensores de Belchite, divididos en dos pequeños grupos, se refugian en torno a la iglesia y el ayuntamiento. Los defensores comunican por radio que es imposible resistir más. Las bajas alcanzan ya a los 800 hombres. O se muere o se intenta la huida. La noche del 4 de septiembre, los asaltos se intensifican. La acumulación de fuerzas republicanas en el sector de Belchite hace imposible cualquier intento de ayuda por parte de las unidades nacionales de Barrón y de Said de Buruaga. La república tiene hambre de victoria y la prensa del 5 de septiembre, aunque los combates prosiguen, proclama la toma total de Belchite. Con sumo cuidado, los republicanos van entrando en el pueblo, dadas las magníficas oportunidades que aquel escenario ofrece para una emboscada. El 5 de septiembre, el pueblo ya está ocupado en su mayor parte. El general Pozas se presenta en persona a comprobarlo. Los sitiados piden permiso al alto mando para escapar del pueblo. Seguidamente inutilizan la radio. Ya no habrá más mensajes. Los republicanos prenden fuego a los pocos edificios que aún quedan en pie, sin reparar si dentro de ellos quedan soldados enemigos o incluso civiles. La iglesia está ocupada excepto la torre, donde todavía resiste un grupo de nacionales a los que es imposible hacer bajar. Deciden incendiarla. Una forma rápida de ahorrar bajas y material bélico. El incendio y el relevo de las fuerzas republicanas favorecen los planes de evasión de los sitiados. Pueden lograr escapar algunos, aprovechando la sorpresa y la confianza del mando republicano ante la evidencia de que todo ha acabado y Belchite ha caído. San Martín, teniente coronel nacional, se queda con los más de 600 heridos y ordena al comandante Santapau que encabece la huida de un total de 500 hombres. Lo pueden lograr corriendo toda la noche campo a través hacia el este, unos 20 kilómetros, hasta que consiguen encontrar las hogueras que han prendido los nacionales para indicarles el camino. Muchos de los hombres quedan en el campo, muertos, heridos o prisioneros, entre ellos el comandante Santapau, defendiendo moribundo la retirada del resto de la expedición. Menos de 200 alcanzan las líneas nacionales. Con las primeras luces del 6 de septiembre, los republicanos van ocupando, sin disparar un solo tiro, todos los puntos del pueblo. El número de prisioneros nacionales asciende a 2.411 entre soldados y población civil. El botín capturado asciende a unos 2.000 fusiles, 27 ametralladoras, morteros, baterías de 75 milímetros, abundante munición y diverso material. La puerta de entrada a la villa se sostiene milagrosamente después de soportar varios días de fuego cruzado, granadas, morteros y ataques de artillería. Pero la calle mayor queda destrozada, los edificios rotos por las bombas y el suelo cubierto de cascotes y muertos. La primera conquista republicana se anuncia por todo lo alto. Belchite es una clara demostración de que el ejército popular ya está en condiciones de pasar a la ofensiva. Y después de la victoria llega la hora de la rapiña, del saqueo, del botín de guerra. Belchite se traduce en una terrible carnicería que eleva a las víctimas mortales a un total de casi 5.000 entre ambos bandos. El pueblo queda destrozado en un 80%. La iglesia y el convento de San Agustín, la torre del reloj, la parroquia de San Martín, el convento de San Rafael. De los prisioneros hechos en Belchite, 68 son fusilados por traidores a la república. La localidad no volverá a manos nacionales hasta el 10 de marzo de 1938. Con la caída de Belchite acaba la ofensiva sobre Zaragoza que no ha sido conquistada. Pero la propaganda republicana sigue afirmando que los avances continúan en tierra, mar y aire. La armada republicana se apunta el 7 de septiembre una victoria en el Mediterráneo. Los cruceros Libertad y Méndez Núñez se enfrentan al Baleares que tiene que refugiarse en el puerto de Cherchel. La batalla de Belchite se pierde entre los muros del pueblo abandonado, desgarrado por las balas y los obuses para trascender hasta convertirse en un símbolo intemporal de los anhelos de paz. Bien, vamos a ver. Más criticas vayas, Bien, vamos a ver. 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 Y tras la carnicería de la guerra, llega el tiempo de las madres, esposas e hijas que lloran. Y la guerra civil española parece no tener fin. 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 El país de la guerra civil española parece no tener fin. El país de la guerra civil española parece no tener fin. Las tropas de Franco dan por finalizada la campaña del norte, ocupando los últimos territorios asturianos y enlazando con las tropas de Galicia. En adelante las tropas nacionales que han participado en el norte podrán desplazarse a otros puntos de España para combatir en otros frentes. A ellas se les unen curtidos soldados gallegos, reclutas asturianos y exsoldados de la República. El Estado Mayor de Franco se reúne para preparar una nueva ofensiva sobre Madrid y acabar con la resistencia de la capital. La República debe reaccionar urgentemente. El general Vicente Rojo planifica una nueva ofensiva en el frente del Bajo Aragón. Derrotado en el norte, concentrará sus fuerzas en Teruel para frenar la ofensiva nacional sobre Madrid. Teruel, la Batalla del Frío En noviembre de 1937, el Ejército Nacional concentra 12 divisiones en la provincia de Soria con un objetivo. La ofensiva definitiva sobre Madrid. A su vez, el alto mando republicano debe planificar una nueva maniobra de distracción, esta vez en la ciudad de Teruel. De esta manera, los nacionales tendrán que emplear en otro lugar las fuerzas preparadas para atacar Madrid. El anarquista Ciprián Homera se infiltra en las líneas enemigas y descubre a tiempo las maniobras nacionales de ataque. Con esa información, el Estado Mayor republicano planea para diciembre un ataque envolvente sobre Teruel. La ciudad es una capital de provincias pequeña y sin apenas valor estratégico, situada en el extremo sur del Frente Aragonés. Las fuerzas nacionales que la defienden son escasas. Teruel se encuentra a modo de cuña en territorio republicano, por lo que es fácil de atacar y envolver. El general Franco, una vez más, acepta el envite. La Batalla del Frío. La lucha por Teruel la ha comenzado. El general Vicente Rojo da la siguiente orden a todas las unidades. Los combatientes deberán tener presente que los momentos son trascendentales, que necesitamos una victoria resonante a toda costa. Franco abandona la ofensiva sobre Madrid y acude a recuperar la plaza de Teruel. Miércoles 15 de diciembre de 1937. Más de 100.000 soldados republicanos avanzan hacia la ciudad. Comienza un ataque combinado de las mejores fuerzas republicanas con el objetivo de cercar y tomar la plaza. El alto mando republicano cuenta con el ejército de Levante al mando del general Hernández Sarabia, dividido en tres cuerpos de ejército. Ese día empieza una batalla terrible que va a durar más de dos meses. A las miles de bajas causadas por el combate, la sed y el hambre se le sumarán las producidas por un elemento tan asesino como las balas. El frío. Los soldados de ambos bandos no están pertrechados para el duro invierno que se avecina. La undécima división de Lister recorre decenas de kilómetros a través de los altos de Celadas para cortar la carretera que une Teruel con Zaragoza. A su retaguardia, la 25 División completa el cerco de la ciudad con el apoyo de otras divisiones, entre las que destaca la 40 de Carabineros que dirige el Teniente Coronel Nieto. La embestida republicana consigue en la primera jornada corta de la carretera. Los soldados de Lister, los soldados de Lister, el fuerte temporal de nieve y viento se intensifica y dificulta las operaciones programadas por el alto mando republicano. Los nuevos reclutas conservan sus ropas de paisano y casi 2.000 soldados acuden al combate desprovistos de manta, capote o cualquier prenda de abrigo. Fuera, en pleno páramo, duermen al raso tumbado sobre la fría tierra. Sin mantas ni calzado adecuado soportan las bajas temperaturas del invierno aragonés, que llega a alcanzar los 30 grados bajo cero. La ciudad de Los Amantes está ocupada por 4.000 hombres, la mitad civiles armados. A su mando está el coronel nacional Rey Dadkur, que viendo la gravedad de la situación, manda un telegrama a sus superiores. Atacado por todos los frentes, se resiste. Moral elevada, no obstante, precisa urgente socorro. Las noticias del avance republicano sobre Teruel alertan al bando nacional, que renuncia a su plan ofensivo sobre Madrid para acudir en auxilio de la ciudad sitiada. Los defensores de Teruel abandonan las alturas de la muela y se hacen fuertes dentro de la ciudad. El 19 de diciembre, las fuerzas republicanas toman la muela y el puerto del escandón, cerrando el cerco a la pequeña ciudad. Aunque el avance es menor y solo alcanzan los alrededores de Teruel, se van tomando posiciones para el asalto definitivo. La ciudad está cada vez más cerca de ser conquistada. En su interior, los defensores reducen las guardias nocturnas a 15 minutos para evitar morir congelados. La batalla se traslada entonces al cielo turolense. El general Hidalgo de Cisneros, jefe de las fuerzas aéreas republicanas, ordena trasladar cientos de aviones al frente aragonés, donde se suceden durísimos combates aéreos. A pesar de que los medios de comunicación de la España republicana difunden la ocupación de Teruel, los atacantes solo han logrado infiltrarse en los barrios periféricos. Los defensores nacionales se han hecho fuertes en dos puntos, el seminario y la comandancia. Ante la gravedad de los acontecimientos, Franco manda movilizar tropas para presentar batalla a los republicanos. Miles de soldados nacionales son enviados al frente turolense. El 22 de diciembre los combates son ya en el centro de la ciudad y cuerpo a cuerpo. Atacantes y defensores de la plaza se enfrentan cara a cara, en las estrechas calles, en las esquinas, de una habitación a otra. Mientras tanto la población civil se esconde aterrorizada en los sótaros. Los generales Aranda y Varela inician un contraataque con el apoyo de la Legión Cóndor. La contraofensiva consigue romper el frente en la muela, pero la terrible ventisca y la llegada de refuerzos de las brigadas internacionales frenan su avance. Las tropas nacionales se estrellan contra las líneas republicanas que cercan la ciudad y pugnan por entrar en ella. El alto mando nacional refuerza los dos cuerpos de ejército situados a las afueras de Teruel con más divisiones. Pero Teruel ya se encuentra sitiado. Mientras el enemigo avanza, el comandante nacional Rey Darkur procede a trincherarse en los dos bloques de edificios situados al oeste de la ciudad sobre el barranco del Turia. El de la comandancia militar, bajo su autoridad, y el del seminario, cuya resistencia encabeza el coronel Barba. El día de Navidad, el general Rojo, creyendo tener la batalla resuelta, da permiso a las tropas que han combatido, ordenando la llegada de tropas de refresco. El relevo se produce el 27 de diciembre, coincidiendo con una contraofensiva de las mejores unidades nacionales. La División 11 de Lister, que se encuentra de permiso, tiene que dar media vuelta y volver al campo de batalla para enfrentarse con la 62 División Nacional. El primer gran error de la ofensiva republicana sobre Teruel. El 27 de diciembre, Teruel es una ciudad fantasma. Fuertes explosiones preceden a la caída de algunos edificios sobre multitud de militares y civiles. Más de 4.000 civiles se encuentran atrapados en Teruel. Debido a las condiciones climatológicas adversas, la contraofensiva nacional no comienza hasta el 29 de diciembre. El general Dávila manda un mensaje de apoyo. Vuestra liberación es cuestión de horas. Resistid, que llegamos. Ordena a los generales Varela y Aranda que avancen lanzando ese día el primer gran ataque que culmina con la toma de la muela y deja el campo libre para entrar en la ciudad y liberar a los sitiados. Ese día se produce el esperado choque entre los dos ejércitos a las puertas de Teruel. La superioridad en artillería de los nacionales con más de 500 piezas es manifiesta. Además, su poderosa aviación no tarda en desequilibrar la balanza a su favor. El alto mando nacional decide movilizar el cuerpo de ejército marroquí bajo el mando del general Yahweh. Dentro de la ciudad sigue la voladura de edificios para acabar de una vez por todas con la resistencia nacional. Una mina estalla dentro del reducto de la comandancia y destruye todos los aparatos de radio, dejándola incomunicada con el seminario, el otro foco de resistencia. El 31 de diciembre, más conocido como la noche triste turolense, no hay nadie defendiendo la plaza. Por varias horas, Teruel no fue de nadie. La noche del 31 de diciembre cae la nevada más grande del siglo. Las temperaturas vuelven a caer a los 20 grados bajo cero, paralizando de nuevo las operaciones. Entonces sucede algo insólito. Algunas brigadas republicanas que se encuentran combatiendo dentro de Teruel, abandonan sus posiciones. Los sitiados, pensando que es una artimaña del enemigo, no salen para ocuparla. Varios batallones de la primera de Navarra llegan a los arrabales de la ciudad, pero sin saber que las tropas republicanas ya no están en Teruel, no avanzan más. La undécima división de Lister abandona la plaza y se niega a volver unas horas después de ser relevada. El alto mando republicano reacciona y ordena a sus hombres que vuelvan a sus posiciones dentro de la ciudad. Teruel da la bienvenida al año 1938 en silencio, bajo un metro de nieve y a 20 grados bajo cero. El avance nacional es prácticamente imposible. El 2 de enero de 1938 se registra una mejoría meteorológica y el ejército republicano recupera algunas posiciones en la muela. El general Rojo no está dispuesto a que se repita el episodio del Alcázar de Toledo. Ordena la voladura de la comandancia y el seminario, últimos reductos nacionales. En la comandancia estallan dos minas, abriendo una enorme grieta y permitiendo a las tropas republicanas entrar en el edificio. Comienza entonces la lucha cuerpo a cuerpo. Los soldados nacionales que ocupan los pisos inferiores disparan hacia arriba, mientras que los soldados republicanos, apostados en pisos superiores, lo hacen hacia abajo, lanzando granadas al vacío. Llegan dos brigadas internacionales de refuerzo. Y en los dos focos de resistencia, aunque la situación es crítica, de rendición ni hablar. El 5 de enero continúa la progresión nacional sobre la muela, un alto que domina la ciudad de Teruel. Mientras tanto, las tropas del general Aranda fracasan intentando conquistar el cementerio de la ciudad. Las tropas nacionales no consiguen entrar en Teruel y los sitiados no pueden aguantar más el asedio. El coronel Rey d'Arcourt, parapetado en la comandancia, comunica. No podemos resistir más. Si mañana no llegáis hasta nosotros, nos rendiremos al enemigo. Después de una agonía insostenible, el coronel rinde la comandancia al mediodía del 7 de enero. El largo asedio, el intenso frío y las bajas sufridas hacen que aquella defensa no se pueda juzgar a la ligera. La actuación fue heroica. El seminario, defendido por el coronel Barba, se rinde al día siguiente, el último foco nacional de Teruel. La república toma Teruel por segunda vez en una semana. La primera y única capital de provincias que logra conquistar. Pero no será por mucho tiempo. El espacio en la guerra es un acordeón. Va y viene. La conquista de Teruel es un reflejo de la cada vez más eficaz máquina bélica republicana. La propaganda de la guerra festeja y comunica por todo lo alto la gran victoria republicana. Después de las maniobras de Brunete y Belchite, Teruel ha sido la presentación del nuevo ejército popular de la república. Los republicanos dominan la ciudad, pero ello significa que ahora se han convertido en sitiados y los nacionales en sitiadores. La población civil es evacuada después de casi un mes de agonía. Mujeres, ancianos y niños salen del infierno de hambre, frío y muerte que ha sido Teruel. El alto mando nacional sabe que la lucha por Teruel no ha hecho más que empezar. Ha de ser reconquistado a cualquier precio. Franco ordena al general Dávila reorganizar el ejército de operaciones que queda configurado por tres cuerpos de ejército. El de Galicia, del general Aranda. El de Castilla, del general Varela. Y el marroquí, del general Yahweh. En total, 13 divisiones nacionales y, como reserva, la Quinta de Navarra y la Caballería del general Monasterio. La 46 División Republicana del Campesino se despliega en las cercanías de Teruel. Las tropas de Franco están preparadas para comenzar la contraofensiva sobre Teruel. El terreno elegido para el avance nacional es el río Alfambra. Pero los puestos defensivos republicanos se basan en kilómetros y kilómetros de trinchera protegidos por nidos de ametralladoras. El 17 de enero los nacionales se lanzan en una carga infernal a la toma de las alturas de las celadas y el muletón. Posiciones clave para acercar Teruel. El 19 de enero los republicanos pierden el muletón. El avance nacional comienza a ser imparable. Ante la contraofensiva nacional, el general Rojo reorganiza de nuevo las fuerzas republicanas. Los nacionales deciden el 5 de febrero lanzar un ataque en dirección al río Alfambra, al norte de Teruel, rompiendo el frente republicano. La batalla de la Alfambra será la última carga de caballería de la historia bélica. La división de caballería la componen 3.000 jinetes en 23 escuadrones de sables y 6 de ametralladoras. Está comandada por el general Monasterio. Y entonces vino una quijotesca batalla entre tanques y jinetes. A pesar de los esfuerzos del alto mando republicano por reconstruir el frente de resistencia, el 7 de febrero el ejército nacional ocupa toda la margen del río Alfambra. Las fuerzas nacionales se encuentran en una posición envidiable respecto a su adversario y planean el ataque sobre la ciudad. Ese mismo día, desde el aire, a las 3 de la tarde, empiezan a salir aviones de ambas partes. Se contabilizan más de 22 en lucha. La mayoría de los que caían en combate lo hacían envueltos en llamas. El 17 de febrero, las fuerzas nacionales consiguen rebasar el río Alfambra y dominar todos los altos que rodean Teruel. El campesino es designado por las autoridades republicanas para defender la ciudad. El avance sobre la ciudad es implacable y las fuerzas del general Rojo van a quedar cercadas en Teruel. Ya son 16 divisiones nacionales dispuestas a atacar en dirección a Campillo, Concud y Teruel, con el objetivo de acabar con la resistencia republicana dentro de la ciudad. El 20 de febrero, el vertiginoso avance provoca la pérdida de las comunicaciones con el interior de la ciudad, donde se encuentra el campesino y sus hombres de la 46 División Republicana. Hernández Sarabia da la orden de retirada a las tropas que defienden la segunda línea de frente. Desde el observatorio, el campesino vigila la retirada de la infantería que protege el cerco de la ciudad. Esta decisión significa el abandono republicano de Teruel. Y el cerco sobre la ciudad se va cerrando. Las primeras tropas nacionales han cruzado el río Turia por el puente del ferrocarril y toman las barriadas del norte de la ciudad. Otras alcanzan las carreteras de acceso a Teruel. El cerco queda casi completado mientras algunas unidades nacionales entran ya en la ciudad. En la plaza de Torico reina la confusión. Los heridos se amontonan a la espera de ser evacuados. Nadie sabe a ciencia cierta si Teruel ha sido ya acercado. Pero lo que sí se sabe es que la cadena de abastecimiento de munición ha dejado de servir a las unidades. Todo soldado veterano sabe que cuando esto ocurre, el fin está próximo. Malo que no se evacúe a los heridos, pero estremecedor que no llegue la munición. La toma de la ciudad por las tropas de Franco es inminente. El piloto nacional, capitán Naya, acude el 21 de febrero junto a su escuadrilla a los cielos turolenses para participar en la batalla aérea sobre Escandón. Después de varias horas de intensos combates, un caza enemigo le ametralla por la cola. Su monoplano se estrella sobre el pico Coronillas. Los republicanos se hacen con su cadáver y lo muestran como un trofeo. El campesino, que resiste en el interior de la ciudad, reúne a sus hombres y decide abandonar la plaza. Deja a los heridos y rompe el cerco de la Vega del Turia. Logra pasar en condiciones terribles a territorio republicano. El 22 de febrero los nacionales entran en la ciudad. Teruel la ha caído. La toma de la ciudad no provoca la exaltación e entusiasmo de los combatientes nacionales al contemplar los tristes restos de una pequeña ciudad de provincias. Muda entre el intenso frío, los escombros y los muertos esparcidos por las calles. Al entrar aquella penosa tarde en Teruel, la ciudad en su descarnada realidad cae pesadamente en el ánimo de los soldados, pues toda la tristeza, la sangre, los muertos y las derrotas allí consumadas se ofrecen a la vista de los soldados. El seminario, el gobierno militar y otros edificios robustos no son más que fríos esqueletos de una pequeña ciudad que por unos días lo fue todo para la república. A pesar de todo, las tropas nacionales celebran la victoria y el fin de la batalla. Españoles, Teruel es ya de España. ¡Viva España! ¡Viva el Generalísimo! La bandera roja igualda de los nacionales vuelve a ondear en las alturas de Teruel. Los escombros llegan a alcanzar dos y tres metros de altura impidiendo el paso por sus calles. Únicamente se mantiene en pie la torre de San Martín, mellada por los cañonazos. El resto del centro urbano, la catedral, el convento de Santa Clara y el seminario no son más que gigantescas montañas de cascotes y ladrillos. En las calles de Teruel se mezclan las boinas de los requetés con las camisas azules de los falangistas y los gorros cuarteleros de los soldados. Todas las tropas que han participado en la reconquista de Teruel se concentran en las inmediaciones de la catedral para rezar un tedeum. En la plaza del Torico, auténtico corazón de la ciudad, se coloca un cartel de Franco y se comienza la eliminación de símbolos y propaganda republicana. La prensa nacional se hace eco de la victoria. La ciudad vuelve a territorio franquista. Teruel ha sido una batalla de desgaste, prolongando la guerra, los sufrimientos y la agonía. A los heridos se unen multitud de enfermos, víctimas de la humedad y el frío. Las mujeres turolenses vuelven a sus casas y son testigos mudos de la violencia de los hombres para con los hombres. La entrada nacional en Teruel certifica el fin de una batalla en la que durante más de dos meses han muerto, han caído o han sido apresados más de 90.000 soldados de uno y otro bando. 14.500 combatientes republicanos han sido hechos prisioneros. Teruel, la amarga derrota republicana y la triste victoria nacional. La victoria nacional se hace eco de la victoria nacional. La victoria nacional se hace eco de la victoria nacional. La victoria nacional se hace eco de la victoria nacional. La victoria nacional se hace eco de la victoria nacional. La victoria nacional se hace eco de la victoria nacional. La victoria nacional se hace eco de la victoria nacional. La victoria nacional se hace eco de la victoria nacional. La victoria nacional se hace eco de la victoria nacional. La victoria nacional se hace eco de la victoria nacional. La victoria nacional se hace eco de la victoria nacional. Gracias por ver el video